Bueno, el proyecto Octopus es un megaproyecto, involucra hoy en día a cuatro comunas, Bulner, Penco, Tomé, Talcahuano, y es un proyecto que implica dos megaindustrias básicamente que se instalarían en la región. ¿Quiénes están detrás de este proyecto? ¿Cuáles son los dueños? Bueno, el titular del proyecto de Alfonso Artizoni, bueno, yo creo que él generó esta empresa llamada Australis Power, que cambió su nombre hace poco a Biogenera Energía, y bueno, la verdad es que no tenemos mayor antecedente de él como persona, ya que esta empresa nace específicamente para la instalación de este proyecto. Sí sabemos que está tratando de asociarse con Chenere Energy, que sería una empresa transnacional estadounidense que exportaría el gas, de hecho, Michel Bachelet hace poco estuvo conversando específicamente con empresas para la exportación de este gas, que es el Shell Gas, y también el socio, el posible socio para la termoeléctrica sería la empresa estatal francesa Electricité de France, que es una empresa... Una transnacional. Claro, pero estatal. Pero estatal. Es como... Como Petrobras, de Brasil. Claro, o sea, aproximadamente el 90 al 80% es administrado por el Estado, pero obviamente funcionan como empresas que también generan proyectos fuera del país y en ese sentido una empresa también grande.